Dice, tenemos un pentágono, regular, regular es que tiene todos los lados iguales, no que esté regular, ni malo ni bueno Y me dan el lado, no, me dan el radio Vamos a poner que es 10 Y la apotema, que es 8 El radio es la distancia que hay de aquí a cada vértice, del centro a cada vértice Y la apotema es la distancia que hay del centro a la mitad del lado, ¿vale? Entonces me piden el área y el perímetro, esto es más divertido de todo ¿El área cuál es? Para calcular el área, para calcular el perímetro tengo que saber el lado, ¿vale? ¿Puedo calcularlo? Pues sí, porque si esto mide 8, esto mide 10 Me hago este triangulito de aquí Que fíjate lo bien que me ha salido, lo bien que lo he dibujado Y aplicando Pitágoras Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado ¿Qué monstruo soy yo? Es que soy un monstruo Porque me ha salido, sin querer, eligiendo los números ahí a la buena de Dios Me ha salido que el lado, bueno, el lado no, la mitad del lado es 6 ¿Vale? Sin querer Otros cuadrados perfectos, 10, 8 y 6 Un número que se llevan bien ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Para saber perímetro, tiene 5 lados Cada lado mide 12 Ojo cuidado 12 por 5, 60 Y ahora, ¿cómo era el área de un polígono regular? La fórmula del área de un polígono regular es perímetro por apotema partido 2 Os la tenéis que aprender Perímetro, 60 Apotema 8 Partido 2 240 ¡Hala! ¡Ajui! El último para ustedes Para que vencí un poquito El de la cuerda